¡Oh, oh, he! ¡Oh, oh, he! ¡The All Game! No, ya está, no, está ciclado de bola de fuego, una bola de fuego y por ahí algo más de daño. Pero, ni modo, ¿qué se va a hacer? Intentó, intentó y no está todo, pero sabía que tenía el match complicado, por eso es que fue con el P.E.K.K.A. de arranque. Estábamos viendo, estábamos intentando, pero ha habido ahí un pequeño problemilla y no hemos podido escuchar bien en general. Sí, de momento ha decidido apostar por un mazo de chispitas, vamos a ver qué tal le... A ver, la última carta que le queda va a poder defender bastante bien los puces con ese gigante duende, se eliminará bastante rápido. Y, pues, vamos a ver, yo creo que va a estar bastante igualada esta partida. Sí, hasta el momento están igual, se viene el minero, uy, no, no creo, minero que no tiene con qué defenderlo, se demora en defender Pompeyo un poco el minero que termina chispitas. No termina de llegar a esas chispitas, está en problemas Pompeyo, no tiene margen de error. Si pierde, no creo que pueda hacer más, tiene que llegar con un muy buen push, no le está llegando, se viene ese barbarril, va a llegar el barbarril Príncipe, lastimosamente Pompeyo acaba de perder este encuentro. Y él lo sabe, él lo sabe, sabe que no pudo. Lo sabe, le deja en 15, ya está, simplemente una bola de nieve y se acabó, ahí está. Voy a... Voy a...